Este fue un video hecho en colaboración con Crunchyroll, el servicio de streaming de anime más grande del mundo. Quédate hasta el final del video para conocer una nueva producción. 25 cosas que no sabías hace 5 minutos Las personas con plica fimbriata o lengua de dragón tienen estas papilas en la base de la lengua. Se trata de un tejido residual que no fue absorbido durante la formación de la lengua. Su nombre deriva de plica, pliegue, y de latín fimbria, franja. Estos crecimientos de tejidos son inofensivos, aunque dependiendo de su largo pueden enredarse entre los dientes y causar molestias. Esta tierna postura en realidad es la forma en la que el panda rojo hace saber a los demás que se siente amenazado. Este es Gyoza, un perro de raza Pug empleado por el estudio de videojuegos 343 para grabar algunos de los sonidos que hacen los alienígenas de Halo Infinite. ¿Sabías que en la Torre de Londres siempre debe de haber por lo menos 6 cuervos? Según una leyenda, en su ausencia el reino podría llegar a su fin. Esto se toma tan en serio que existen cuidadores para estas aves llamados Raven Masters, cuyo sueldo oscila en 27 mil dólares. Esta es la tarjeta de presentación de Team Alex Jacobs, un estilófono, teclado analógico en miniatura que funciona con un lápiz óptico. Este es uno de los autos más extraños jamás creados. El Citroën Carin Concept Car o la pirámide sobre ruedas, como era apodado, fue revelado en 1980 durante el Salón del Automóvil de París. Existe un deporte llamado la Liga del Torpedo, en donde dos equipos de cinco jugadores se enfrentan en una batalla bajo el agua, una versión subacuática del fútbol. El RMS Carpathia escuchó y acudió a la llamada de auxilio del Titanic, debido a que el operador de radio en turno, Harold Kottam, permaneció escuchando el radio unos minutos más después de que acabara su turno. Por alguna razón decidió dejar el radio prendido mientras se ponía la pijama. Para alentar a más jóvenes a donar sangre, el Hospital Universitario Salgrenska, en Suecia, envía un mensaje de texto a los donantes cuando su sangre sea administrado a alguien necesitado. Esta es la abeja buitre, una de las especies de abejas más inusuales y macabras que existen. Y esto se debe a que en lugar de hacer miel con el polen de las flores, lo hacen a partir de carne podrida de animales muertos. Radio Globe es un proyecto de open source que combina un globo terráqueo con un radio de onda corta. Con este curioso invento puedes escuchar la música de cualquier país del mundo. Solo basta con alinear el punto en el sitio deseado. ¿Sabías que el símbolo internacional de paz se origina del Código Naval Internacional de Banderas? Es una combinación de la letra N, nuclear, y la D, para desarme. Paz igual a desarmamiento nuclear. ¿Estarías dispuesto a pagar 55,600 euros por una botella de agua? El agua de Acqua di Cristalo proviene de un glaciar en Islandia. Pero eso no es lo que eleva su valor, sino la llamativa botella de oro de 24 kilates que la contiene. Para los no tan pudientes salieron a la venta versiones de plata valuadas en 3,245 euros. Y otra en cristal azul valuada en solo 264 euros. Acostado boca arriba, con los brazos y las piernas abiertas en forma de estrella, es la postura que debes adoptar si quieres sobrevivir a la caída de un ascensor. Esta postura distribuye la fuerza del impacto en todo el cuerpo y hay menos posibilidades de lesiones graves. Es común que los granjeros coloquen peces de colores en el bebedero de sus caballos. Estos limpian el agua y la mantienen libre de insectos y larvas de mosquito. El estado de Missouri sentenció a un cazador furtivo de ciervos a ver la película de Bambi una vez al mes durante la totalidad de su condena de un año. Hablando de Disney, ¿sabías que cada año los parques temáticos de esta empresa recolectan más de 6,000 teléfonos móviles, 3,500 cámaras digitales y 18,000 gorras y sombreros? El sol tarda unos 225 millones de años en completar una órbita en torno al centro de la Vía Láctea. Ha realizado este viaje 20 veces desde que se formó hace unos 4,600 millones de años. El modelo Stéphane Pierre Tomlin, alias Mr. Tinder, es la persona con más matches en Tinder, 14,600. Después de 5 años de deslizar y emparejar a casi 20 mujeres por día, finalmente encontró una novia. ¿Sabías que originalmente el juego de fiesta Twister se llamaba pretzel? Sí, como la botana salada. Milton Bradley cambió el nombre en 1965 debido a problemas de derechos de autor. Virgin Galactic, una compañía aeroespacial, ha revelado cómo será el interior de la cabina de su primer vehículo destinado al turismo extraterrestre. La nave puede ser visitada a través de una aplicación móvil de realidad aumentada disponible en la App Store y Play Store. Humor Alertal y Sergius o la mosca Deadpool tiene marcas en su espalda que la asemejan a la máscara del superhéroe de Marvel. En un juego de dos jugadores de Monopoly, hay un 12% de posibilidades de que el juego nunca termine y continúe indefinidamente. Antes de que te vayas, no olvides checar Crunchyroll, un servicio de streaming de anime en donde encontrarás un catálogo de cientos de series. Ya sea que te gusten las producciones recientes o seas fan de los clásicos, aquí encontrarás anime para todos los gustos. Lo mejor de todo es que podrás ver los episodios tan solo una hora después de su estreno en Japón. Te recomendamos The God of High School, en donde descubrirás quién es el peleador de artes marciales más fuerte del mundo. Lo único que debes hacer es descargar la aplicación, ya sea desde tu consola de videojuegos, dispositivos multimedia, smartphone, iOS y Android, o meterte directamente al sitio de internet. Da clic en el enlace que te dejamos en la descripción. Al acceder desde aquí, obtendrás una prueba gratis por 14 días. ¡Suscríbete al canal!